Una Nicaragua en paz, justicia y democracia Que supere dictaduras tan absurdas y burdas Que no me duela respirar un país tolerante En que tú puedas expresar y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este espacio de Noticias Voces en Libertad El lugar donde convergen más de 70 periodistas y medios independientes de todo el país Yo soy Lilios Gutiérrez y voy a estarles acompañando en esta edición Les recuerdo, ingresen al sitio web www.posesenlibertad.com Para que usted no se pierda nuestro contenido Y el contenido en nuestros medios aliados Sin más que agregar, empecemos con nuestras informaciones El Consejo de la OEA realizó esta mañana una sesión extraordinaria Para abordar el tema de la crisis sociopolítica de Nicaragua De cara a la pandemia del COVID-19 Veamos el siguiente reporte Garantizar la participación amplia y plural de la sociedad civil En los procesos electorales Que permita a sí mismo una observación electoral profesional y parcial y objetiva Las reformas y posteriores normas administrativas En considerar las diversas recomendaciones que ha realizado la Secretaría General La Secretaría General reitera y lo ha demostrado con crece Su disposición al acercamiento a las partes Y su disposición al diálogo permanente Mucha prudencia y capacidad de diálogos Iniciativas diversas y complementarias Deberán desarrollarse para la construcción De un nuevo escenario en el cual puedan debatirse Acordarse y operativizar un proceso de distensión y de acuerdos La comunidad internacional Los organismos regionales e internacionales Tienen un papel imprescindible que desempeñar Así como todos los países y organizaciones civiles Preocupadas por la situación en Nicaragua Reiteramos nuestra disposición a colaborar A brindar el apoyo que sea necesario Al gobierno y a todos los sectores sociales Y políticos de Nicaragua Para retomar el camino del diálogo Y encaminar el proceso a reformas necesarias Nada será posible si los propios nicaragüenses No encuentran la forma de volver a la mesa A negociar A discutir A volver a establecer parámetros De convivencia política Ante la falta de voluntad de diálogo Del gobierno de Daniel Ortega Hacemos nuestra la conclusión De la comisión de alto nivel Respecto a que hay una alteración del orden constitucional Que afecta gravemente el orden democrático en Nicaragua Y definitivamente es necesario Ir a procesos subsiguientes Que lleven a la declaración De esa alteración del orden constitucional Si vemos las responsabilidades constitucionales de Nicaragua Y sus responsabilidades con la Carta Democrática Interamericana Tienen que ver con el respecto a los derechos humanos Y a las libertades fundamentales Al acceso y ejercicio del poder Conforme al Estado de Derecho En Nicaragua lo que encontramos Es la criminalización de los derechos de la gente La criminalización de derechos civiles y políticos de la gente La criminalización de los derechos económicos y sociales de la gente El doctor Carlos Tunerman Coordinador de la Alianza Cívica En una entrevista a Radio Darío Reconoció de que no es el tiempo indicado Para estar discutiendo casillas electorales Veamos el siguiente reporte Las casillas electorales en que correrán las organizaciones opositoras Parece ser un tema que gana terreno A cinco meses que el régimen de Daniel Ortega Convoque a elecciones nacionales Para noviembre de 2021 Este tema habría sido un colapso Para los políticos, líderes sociales Y estudiantiles que abandonaron Organizaciones como la Alianza Cívica por la Justicia Y la Democracia Creada por la Conferencia Episcopal de Nicaragua En mayo de 2018 Para ser la contraparte del gobierno En el diálogo nacional El doctor Carlos Tunerman Cree que en este momento Lo que cabe es fortalecer la coalición nacional Concentrarse en los avances Y consensos Para conocer cuáles serían las reformas electorales Que propiciarían a la gran coalición El gobierno de Costa Rica Señala de inviable e irrealista La propuesta creada por un organismo de derechos humanos Esto para crear un corredor humanitario Para asistir a las personas Que huyen de la crisis sociopolítica Que está sumergida el país Desde abril de 2018 Y que ahora se le suma la pandemia Veamos el siguiente reporte de Nicaragua Actual Siempre en informaciones de Costa Rica El gobierno de este país Señala que es inviable e irrealista La propuesta sobre la creación de un corredor humanitario Para asistir a nicaragüenses Que buscan salir de nuestro país Por el contexto sociopolítico y de salud Que se vive ahora en estos tiempos La cual fue planteada en una carta Por un organismo de derechos humanos de Nicaragua Así lo dijo el canciller costarricense Rodolfo Solano Quiroz Hemos recibido esta carta Con esta propuesta Como recibimos muchas propuestas De diferentes organizaciones y costarricenses Pero en particular La propuesta para crear un corredor humanitario Que pretenda atender eventuales refugiados Enrique Bolaños considera que ningún líder De la oposición actual Puede unir al pueblo de Nicaragua Y que estas diferencias Solamente fortalecen a Daniel Ortega Veamos el siguiente reporte Nicaragua Investiga El expresidente de Nicaragua Enrique Bolaños Lamentó la división que sufre la oposición del país Y advirtió que esto solo favorece A Daniel Ortega Quien con tan solo un 24% de aprobación Tiene posibilidades de ganar Frente a una oposición fragmentada Y en confrontación Bolaños dijo que debe surgir pronto Un líder con suficientes cualidades Y un plan de nación Que convenza a la mayoría Yo diría que Es el problema de los nicaragüenses Que hemos tenido desde hace Desde la independencia De España Y gran parte de todo eso Lo narré yo en mi libro La lucha por el poder Que lancé en 2017 En noviembre Y lo que pasa es Cada quien está jalando agua para su molino Entonces no se ponen de acuerdo En el problema principal Y además Como nicaragüense Yo siento Que hay tantas fuerzas Y tantas personas Que están involucradas En este acontecer nacional Del momento El sector estudiantil exhorta A la alianza cívica De que cumpla con los acuerdos Y que deje de poner barreras De cara a la coalición nacional Veamos el siguiente reporte De actualidad Con Dino Andino El sector juvenil Y estudiantil De la unidad nacional azul y blanco UNAP Exhortó a la alianza cívica A que cumpla su compromiso Y firme los estatutos De la coalición nacional Este jueves 25 de junio A los partidos políticos Los llamaron a dejar Cualquier barrera ideológica Caudillista Y autoritaria En el documento Anuncian que tomarán el espacio Que se abrió al sector joven En la coalición nacional Y que fue rechazado Por los cuatro movimientos De la alianza cívica Los jóvenes de la alianza No aceptaron trabajar De forma unificada Con los estudiantes De la unidad Y acusaron a la coalición De ser excluyentes Dejamos clara nuestra postura Con respecto A los partidos políticos Y a la clase política Tradicional de Nicaragua Es Camoapa La primera ciudad de Nicaragua En contar con un comité cívico Para ayudar a las familias Más vulnerables Ante la pandemia Del COVID-19 Veamos el siguiente reporte De Punto Noticioso Con Marvin Miranda Camoapa se convirtió En el primer municipio De Nicaragua En contar con un comité cívico Conformado para atender A las familias Vulnerables al coronavirus Y brindarles asistencia Con productos de protección Y en algunos casos Darles alimentos A los núcleos Infestados con la pandemia Tenemos el COVID-19 Ya lo tenemos En contagio comunitario Tenemos casos Casi en todos los barrios Eso nos han dicho Los médicos Porque ellos llevan su control Y ya tenemos Más de 16 fallecidos Aquí en Camoapa Mira, de lo que conocemos En este barrio En este sector Hay una familia En verdad Pero Según los controles Que tenemos De los médicos En cada barrio Hay casos Y eso se está controlando A través de la comisión médica Algunos pobladores Aplaudieron la conformación De este comité Y consideran Que sus integrantes Realizarán un excelente trabajo A favor de los más vulnerables De Camoapa Genera confianza No solamente en mí Como poblador Sino que también A todos los sectores Involucrados Y no involucrados Porque la gente Estoy seguro Que va a apoyar Va a aportar De cualquier manera Y por supuesto Pues no va a dejar Solo al comité Claro que hay una confianza Porque hay una buena Representación de personas Que en realidad Han sido honestas En el trabajo Que han realizado Hasta donde han llevado Hasta hoy algunos En nuestro municipio De Camoapa El donante Quiere ver Que el recurso Vaya directamente A las personas necesitadas Y si efectivamente Ya se está trabajando Se está recogiendo Una lista De personas Dagnificadas Podría decir De por esta enfermedad Para aportarles Directamente Y darle seguimiento A ella Y a la familia Es parte de este comité El padre Mario Talavera Sacerdote de Camoapa Y desde las diferentes Pastorales Trabajan En las comunidades Urbanas y rurales Para conocer Cómo está la situación Del coronavirus Parte de la población Y a veces Tal vez en las comunidades Pues no se tiene Buena información En referencia A la pandemia Y segundo El que tristemente A veces se trata Ya muy tarde Y es una de las cosas Que ha venido afectando mucho Yo creo que eso es lo que Nos está dejando Tanto luto En Nicaragua Y aquí en Camoapa Que la pandemia O el virus Se está tratando Ya demasiado tarde A lo interno del comité El sacerdote Ha planteado La necesidad De tener a mano Mascarillas Y alcohol Para entregarles A las familias Con menos posibilidades Económicas Tenemos que tener Pues a la mano Lo que son tapabocas Y alcohol Proveer a la gente De esto A las personas Que no puedan acceder A ello Para que puedan Pues comenzar A tener ese uso Yo sé que a todos En cierta manera También nos es Un poco complicado Tal vez acostumbrarnos A esto A mí mismo me cuesta Pero bueno Es el nuevo orden Como decimos Que nos corresponde Por el cuido De la vida Y preservar La vida misma El comité cívico Ya tiene un fondo Para atender Las primeras necesidades Para Voces en Libertad Les informó Marvin Antonio Miranda Hemos llegado Al final De nuestras informaciones Gracias a todos Ustedes Por estarnos Acompañando En esta edición Les recordamos Ingrese al sitio web www.vocesenlibertad.com Para que usted No se pierda Nuestro contenido El contenido De nuestros medios Aliados Así como también Los invitamos A que se suscriba A nuestro canal De YouTube Active la campana De notificaciones Para que usted No se pierda Nuestros videos Y siempre Se mantenga informado También les recordamos Que esté visitando Nuestras plataformas digitales En Facebook, Instagram, Twitter Y también acá en YouTube Les reiteramos Tome todas las medidas De precaución Ante el coronavirus Y que nuestro deber Es informar Y su derecho Es estar informado Hasta la próxima Y escogeré tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz